La verdad es que este proceso electoral ya se torna muy preocupante y sobre todo para los electores que en cierta forma a menos de un mes prácticamente no tenemos la idea clara de quiénes exactamente son los candidatos a ocupar el sillón de Pizarro. Bueno, esperamos pues que el Jurado Nacional de Elecciones a la veredad posible tome ya las determinaciones del caso porque se siguen interponiendo tachas, no solamente estas solicitudes de exclusión en contra de Keiko Fujimori, sino del propio PPK. En realidad la legislación que está rigiendo el proceso electoral está afectando a todos con este tema de evitar que este proceso electoral se convierta pues lamentablemente como ya se nos tenía acostumbrados, como siempre, en que los candidatos tengan que otorgar regalos, dádivas. En cierta forma es saludable esta normatividad, pero creo que con la premura del tiempo que se ha implementado está ocasionando problemas al proceso. Para usted, se viene el 5 de abril, una fecha nefasta para la democracia de nuestro país. ¿La FDTC va a marchar en esta convocatoria contra el Fujimorismo? Sí, es una convocatoria que está partiendo de la propia ciudadanía, no necesariamente de alguna organización y nosotros como parte de la sociedad civil estamos impulsando también esta gran marcha, sobre todo nosotros en rechazo al Fujimorismo, porque nosotros atribuimos pues la muerte de Pedro Huilca, quien fuera secretario general de la CGTP y también de la Federación Departamental de Trabajadores, al gobierno de Fujimori. ¿Y la FDTC va a hacer la convocatoria? Sí, estamos realizando las coordinaciones necesarias, en cierta forma no es de carácter obligatorio, pero es creo un deber, una obligación como dirigentes y los trabajadores tendrán que ser consecuentes también con nuestro secretario general o exsecretario general, Pedro Huilca. ¿Y la jornada va a ser para rechazar la postulación? Definitivamente, definitivamente que sí, implícitamente trae consigo, pues lamentablemente estamos en un proceso electoral, pero como le digo es en base a los principios, a nuestro deber, a nuestra obligación moral que tenemos con nuestros mártires. Hay quienes dicen que, por ejemplo, los miembros del jurado electoral especial de Lima Centro juegan a favor del Fujimorismo. ¿Ustedes cómo están evaluando ese tema? Sí, yo creo que en realidad es muy confusa la situación, el actuar de los propios funcionarios de los jurados especiales o del jurado nacional de elecciones.